Ella es Ana, es de Paraguay, actualmente vive en Guernica, es modelo, pesa 59 kilos, altura 1 metro 77, medidas 85, 60, 91. Su hobby es cantar. Se presenta al casting de bailarines y bailarinas de pasión Ana Benítez. ¡A cruzar los dedos! ¡Te quiero! Con un carro y sin dinero ¡Es una nena! ¡Vamos a comer la pata! ¡Uy! ¡Ya la va con el carro! ¡Juntando fierro, botella y tra... ¡Raca! ¡Qué es esto! ¡Botellero, botellero! ¡Botellero, botellero! ¡Me gusta el falso, me gusta el... ¡Cámbiame la música! ¡Te dejé por mala y por loca! ¡Yo te amé, pero te dejé por mala... ¡Ya me espero, te dejé por loca! ¡Te quité, pero te quité mi alma! ¡Es una nena! ¡Ya me espero, te dejé por loca! ¡Una chupada de sidio, mi amor! ¡Vamos a seguir tacareando, seguir entregando mi vida! ¡Me obligaste a matar el amor, olvidar la ilusión que cambió! ¡Cámbiame la música! ¡Vamos a comer la tapa! ¡Vamos a hacerlo como si fuera GAN! ¡Y ya sabes que tengo la clave! ¡Escápate conmigo solita en la nave! ¡Vámonos manual o en el automático! ¡Cámbiame la música! ¡Cámbiame la música! ¡Vamos a comer la tapa! 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 Un travesti más… ¡Basta! ¡No! ¡No! ¡Basta de travesti más! ¡Supremo es Chudid de Palermo! ¡Esto es un travestódromo! ¡¿Cómo sabes?! ¡Esto pero ni en la época del rosedal de Palermo! ¡Pero ¿cómo sabes?! ¡Bien que te gusta, querido! ¡Un travesti más! ¡No! ¡Bien que te gusta, papá esta que me la pediste! ¡No me escudas! ¡Sáquenla! 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 ¡Sáquala, childero! ¡Sacala! Yo soy digna, mi amor. ¡No me toques! Chica, no deja de dar la devolución. Pero Supremo tiene que dar la devolución. Yo pienso, como dijo Mirta en su momento, en lugar de demasiada política voy a decir, demasiada travesti. Yo pienso que eso está arruinando nuestra carrera. Demasiada travesti. A vos te ponemos la peluca cuando te la sacan más. Por favor. Bienvenida, mi amor. Yo no necesito ninguna peluca. No tengas miedo, yo te amo. Soy muy popular, soy muy popular. Sos una especie de Karina Jelinek de mis misión. Más boluda decís vos sí. Bueno, me tiran letras. Por favor, no, no. Me tiran letras. Yo quiero escucharte cantar, querida. Por favor, que cante un poquito. Bailar medio como el suje. Escollar con el canto. Vamos, cantate. Un poquito, dale, dale. Canta Ana para todo el país, por favor. Mi chipacita, mi chipacita. Desde Paraguay para el mundo, dale. Yo creí que al fin había encontrado un pibe para mí. Ah, y automáticamente un pibe, un pibe. Pero estaba pensando y te di lo que pude darte y lo que no también te di. Y me duele tanto que ahora no puedo, no puedo. Seguí bailando, querida, seguí bailando. Muy bien. Está bien, Anitta. Muy bien, Anitta. ¿Te gustó? ¿Te gustó cómo cantó? He visto performance espectacular. No fue esta. Malísimo, malísimo. Seguí intentando, seguí intentando. Yo lo veo ahí al gaucho, Tala. ¿Se anima a dar una devolución, gaucho? A ver. Por suerte, un artista por primera vez. Anitta, la estoy mirando, la pasión es singular. Canta feo, canta feo, pero bien sabe bailar. Saludo, haya su tierra, de la pasión tan divina. Saludamos a Paraguay desde mi tierra argentina. ¡Atención! Hermanos y hermanos paraguayos que miran, sí, sí, sí. Bueno, Marcela, ¿querés objetar algo? Va bien, ¿no? No hace falta. A veces sí, a veces sí.